bien mis amigos tenemos aquí un nuevo vídeo para el canal se trata de la actualización a la versión 12 de android vamos a iniciar entrando a configuración y acerca del teléfono y vamos a notar que está la versión global 13.0.5 y es la última es una versión estable si notamos en esta versión cambió la letra de la r que era la 11 a la s que es la 12 y pues los demás datos tienen que ver con la versión global y algún punto que otro pero si hay en la versión también encontramos que la versión 12 en la que tenemos actualmente algunos han tenido problemas con la actualización o no la han podido descargar en el caso de otros y quieren actualizar me han pedido el vídeo entonces por eso estaba haciendo digamos el procedimiento de una forma diferente para que estos compañeros también puedan hacer la actualización algunos inclusive su teléfono ha tenido problemas por eso mismo he subido un vídeo explicando cómo actualizar directamente desde el computador pero otros tienen ya la descarga hecha en su celular pero no han sabido cómo aplicarla desde el mismo celular y esta es una acción válida y es una opción que podemos aplicar y que resultará en que nuestro equipo puede ser reciba la actualización es el objetivo de este vídeo es que hayan diferentes formas de actualizar el equipo de la versión 12 de android y que esto sea válido y que resulte también en un beneficio para la persona interesada bueno entonces por lo que podemos ver ya este equipo está actualizado con la versión 13.0.5 la versión 12 de android recordemos que antes la versión 11 llegaba hasta la versión 13.0 16 exacto y después hubo el cambio hasta la versión que estamos notando ahorita mismo que es la nueva no la versión estable la versión que vamos a poder utilizar en nuestro móvil bueno lo vamos a iniciar entonces ya directamente con la actualización y es aquí donde dice versión de muy 13 donde vamos a entrar ya en esta parte viene buscar actualizaciones y aquí nos va a decir que no hay actualizaciones disponible porque porque digamos bueno en la versión 13 de mi web es donde queremos estar noten que aquí está buscando la actualización pero no hay vamos a buscar actualizaciones pero no hay no hay actualizaciones para este equipo porque ya está la última actualización que vamos a hacer no aunque aquí dice miren es un parche de seguridad de android actualizado a octubre de 2022 seguro el sistema incrementa no solo se trata de un parche de seguridad sino el paso del android 12 11 perdón al android 12 esa es la opción aquí en los tres puntos vamos a encontrarme de descargar el último paquete si yo le doy descargar comenzará a descargar el último paquete vamos a darle y descargar obteniendo información 0% y bueno en cualquier momento arrancará con la descarga del último paquete se comunicará con el sistema en internet y comenzará la descarga está comprobando si hay una actualización para este equipo y que corrobore con el equipo exactamente es lo que notamos allí en el proceso que se está haciendo bueno si ustedes pueden notar ahora dice descargando ya comenzó a descargar está en el 1% ya comienza a verse la línea azul el relleno hasta que llega al 100% al 2% bueno vamos a dejarlo como allí como está así como para que haga el proceso no porque ustedes vean las formas como se va a actualizar bien pero si notamos desapareció en la parte de arriba en los tres puntos y ya no nos deja continuar nos va a entrar otra vez y necesitamos entrar allí así que vamos a pinchar donde dice descargando y nos va a decir obtener la descarga actualización deténgalo o continúe vamos a detenerlo para que nos aparezcan los tres puntos arriba ya los vimos ajustes de actualización que hay de nuevo y más ahí dice comentarios política de privacidad no nos interesa ajustes de actualización descargar automáticamente actualización instalada automáticamente otro recibir actualizaciones temprano ya tenemos todo eso pero hay una opción que no tenemos como la vamos a conseguir actualizar desde otra dirección en el mismo teléfono ustedes van a darle clic varias veces donde dice mi wii 13 para el que nos dé la esa opción vamos a ver si ya está disponible ajuste de actualización que hay de nuevo descargar el último paquete en baja pues parece que no nos va a permitir aquí está características actualizaciones adicionales activadas ahí está ya vieron en la pantallita en la parte de abajo la ventanita que apareció esa ventanita es con el propósito de permitirnos la función vamos a seguir otra vez miren ya cambio está diferente ahora sí vamos a poder hacer el proceso miren se nos aparecieron tres aspectos más que estaban ocultos o escondidos solo tocando mi wii 13 el número 13 es posible activar la si ustedes notan el seleccionar paquete de instalación perdón de actualización ajustes de actualización y reiniciar el modo recuperación a usted actualización ya lo teníamos no recuerdan entonces son dos ocho en de las que se activaron que en este caso sería seleccionar el paquete de actualización y reiniciar el modo de recuperación si le diéramos reiniciar el modo de recuperación no nos va a preguntar si reiniciar el modo de recuperación como el recovery no tiene que ser el modo bueno el otro el otro modo para poder actualizar el equipo no es modo recovery bueno ya les explicaré el punto no recuerdo el término pero ya ya les explicaré volviendo acá seleccione un paquete de actualización quizás esa es la parte que más nos interesa seleccione paquete de actualización eso quiere decir que previamente ya hemos descargado el software y lo tenemos en el celular en la micro sd o a través de un cable otg ustedes pueden buscar un cable otg o incluso un adaptador que vaya de usb a tipo c que ya ya yo tengo uno dos de esos tengo disponibles y que uso para ampliar la memoria de mi celular pero externamente y descargarle archivos vamos a mirar seleccionar paquete de actualización entonces para iniciar el proceso y así de esa forma como es vamos a mirar acá un segundo recientes bueno desde aquí vamos a ir a la tarjeta sd ustedes en la tarjeta sd van a buscar su paquete de actualización vamos a buscarlo por aquí vamos a buscarlo por aquí a ver si me aparece hacia伴ucho de la sd tratatatatata tratatatatatata tratatatatatatro info cambio tratatata no está por aquí no está por aquí no buscarlos por archivos grandes nada vamos a buscarlo en el remino 11, veamos si aparece por aquí, ah, aquí está, miren bueno, ya lo vimos entonces, ya ahora sí está obteniendo la información, para el inicio está en el 5% pero ahí me va a preguntar, me va a dejar pasar, o me va a decir que no, sí o no en este caso, miren como me ha dicho, actualizar claro, lo que queremos es actualizar, eso es lo que estamos viendo es actualizar, entonces, su dispositivo se actualizará a la versión 13.0.5.0 S que viene siendo la versión 12 GSMIS de Miwe ya estamos próximos, simplemente es darle a actualizar, y el proceso continuará, voy a darle a actualizar y ustedes verán como el proceso inicia normalmente ya, pues yo puedo actualizarle las veces que quiera en mi equipo no le afecta no, no tiene problema, simplemente va a ser lo mismo que antes ya se hizo y continuará igual el dispositivo actualizando 1% bien de ahí pre, hasta que llegue al 100% se reiniciará, y aparecerá ya con lo que nosotros hemos visto antes por ejemplo aquí si ustedes notan como estoy aquí en grabación no se ve transparente, verdad ahora sí, ya estamos se ve transparente ¿qué cambió en esta versión? algunas cositas cambiaron por ejemplo tenemos volumen ya disponible podemos encontrarlo aquí hace mucho queríamos que llegara esa opción a nuestros equipos y ya la tenemos el brillo quedó ubicado también en la misma posición wifi y datos ya están disponibles allí y una serie de iconos que nos van a ayudar en nuestro en el manejo de nuestro equipo me gusta mucho pues que ahora hay opciones como por ejemplo que podamos tener todos esos iconos y usarlo en nuestro dispositivo incluso como un control para encender el televisor apagarlo incluso otros aparatos se pueden utilizar este dispositivo es algo impresionante como la tecnología ha desarrollado tanto pero es para nuestro beneficio hay que darle un buen uso a todas estas cosas bien, aprovecho para mencionarles que estos aparatos también son peligrosos si le damos un mal uso por ejemplo dormir con él es peligroso podemos desarrollar cáncer de cerebro y eso es algo que se está viendo en muchos jóvenes es peligroso debe estar a dos metros o tres metros de distancia de nosotros por las noches es mejor entonces acostumbrarnos a eso para cuidar nuestra salud estos equipos móviles son un mini computador pero también son peligrosos con nuestra salud así que presten atención a esos detalles aquí tenemos ya la otra opción bueno las notificaciones el menú de notificaciones y noten pues también es transparente y si ustedes ven pues el desarrollo es rápido el teléfono se ve muy bien anda muy rápido no está lento antes pues está un poco más lento ahora no es más rápido veloz en lo que tiene que hacer bien eso es todo lo que quería comunicarles aquí se está autorizando ya al 12% ya ustedes simplemente dejarlo que llegue al 100% se reinicie y ya tienen la actividad hecha nos vemos en un siguiente video gracias